Y acuerda a las reglas es muy sencillo, lo complicado del juego real es desastre. Bueno, yo soy Aristides Ledesma, presidente de la Asociación Dominicana de Go, Badut o Weichi, que es un juego milenario de origen chino y se juega en todo el sudeste asiático, tanto en Japón como Corea. En este caso hemos venido a presentar nuestro campeón nacional del circuito latinoamericano de campeonatos de Weichi, que se celebró en el país los días 13 y 14 de noviembre y él resultó ser el ganador del primer lugar, el joven Pascal Muñez. Y la última fecha se jugará mañana y el domingo a través de internet con los representantes tanto de Argentina, Colombia, México, Cuba y por supuesto la República Dominicana. Este es un evento de mucha importancia para nosotros porque por primera vez un jugador dominicano participa en un torneo de esta naturaleza, un torneo a nivel continental y vamos a disputar con otros jugadores de los países ya mencionados. Este juego es, en este caso este torneo fue auspiciado por la Asociación China de Weichi, la Federación Iberoamericana de Go y Little Fox y la Asociación Dominicana de Go. ¿Desde cuándo está accionando esta disciplina deportiva en el país y cómo logra la participación en este tipo de eventos del joven en atleta? De manera organizada hemos estado participando en el país desde el 2016. Se han hecho ya cinco eventos nacionales, este es el último evento en el cual él gana el torneo, él fue el campeón del año pasado también, él viene de haber jugado 15, 20 partidas internacionales, es nuestro primer jugador que gana partidas internacionales, en otro caso habíamos participado, pero los resultados no habían sido tan beneficiosos. Con la entrada de él a la selección nacional de Go hemos tenido ya logros, tanto en los juegos de pandanete, en el juego de la federación, en los torneos latinoamericanos, y ahora él obtiene el título en la República Dominicana para jugar el circuito del campeonato de Weichi mañana y el domingo. En Dominicana, ¿dónde podemos encontrar la disciplina? ¿Dónde se juega? ¿Cómo se organiza? Bueno, aquí la Asociación Dominicana de Go tiene, a través de sus redes pueden contactarnos, es Red de Go Federado, Asociación Dominicana de Go, Federación Dominicana de Go, tenemos tanto en Facebook, Instagram y también en Twitter, pero también pueden llamarnos en nuestro teléfono, 829-640-4351. Nosotros ahora mismo tenemos organizaciones en El Seibo, La Vega, San Juan de la Maguana, Valle Aguana, San Cristóbal, Bonao, y tenemos ya planteado la apertura de 7 asociaciones más en el interior, como son Santiago, Igüey, San Pedro de la Macorís, Asua y Barahona. La grantera de atletas que ustedes asumen, ¿de dónde viene? ¿De las escuelas, liceos, universidades? Hemos estado trabajando con universidades como el ITELA, el Instituto Politécnico de los Llores en San Cristóbal, la Universidad de Eucatesi en La Vega, tenemos ya acercamiento con el Instituto Weichi para trabajar en INTEC, y un proyecto de 12 universidades más, pero hemos estado trabajando también con el proyecto de ProSoli, Progresando con Solidaridad, y a través de ese proyecto nosotros pudimos entrar a 40 barrios, tenemos presencia en más de 20 escuelas, tuvimos un proyecto trabajando con Infotet, tenemos acercamiento con el Departamento de Deportes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en los pueblos lo hacemos a través de los barrios, fomentándolo como un juego de entretenimiento inicialmente, y después entran a las competiciones. ¿Y los escenarios? ¿Dónde se encanchan, polideportivo, campo de fútbol? El escenario puede ser cualquier sitio, pero en este caso el último torneo lo hicimos en las instalaciones del Kodia, para el torneo que viene nosotros pretendemos llevar más de 100 jugadores y hacerlo en un polideportivo con las mesas, y hacer todo un espectáculo en ese sentido. ¿Docidad? Es precisamente ahora, porque ahora es que el juego está creciendo, logramos como país incorporarnos en la Federación Iberoamericana de GOP, ya tenemos una silla ahí, y por ende ya tenemos participación en los torneos internacionales y regionales. ¿Qué tiempo lleva y cuántas competencias internacionales en ese nivel llevas? Esta es, bueno, de esta magnitud, porque esta es un poco más grande, es la primera que tenemos, pero ya como asociación y como jugadores habíamos participado en años anteriores de otras competencias donde participan también otros países de Latinoamérica. Bueno, la disciplina para nosotros no era conocida, pero en realidad es milenaria, tal vez la más antigua en el oriente, me contaban ellos, me estaban explicando, en Japón, en China, en Corea, en todos esos países se juega, y viene la República Dominicana gracias a la motivación de la asociación, es muy novedoso porque la juventud puede integrarse, los ancianos, los jóvenes, no tan jóvenes, todos pueden practicar esta disciplina, y a la vez le da tiempo a los jóvenes para reubicar su pensamiento, su educación, su formación, y lo vamos a apoyar en un todo. Queremos invitar a toda la población que mañana nos unamos para que veamos el Juego Internacional, el sábado y el domingo, donde seremos campeones si Dios quiere. Cuente con el Ministerio de Deportes y con nuestro ministro Francisco Camacho. Muchas gracias. ¿De alguna vez? Sí. ¿Puedo ponerse de mi pan? Vamos a un mitad de algo ahí. Cojo el huevo y con el huevo me coge el huevo. ¿Qué es eso? No. Yo voy a aprender con esta gente que me ha enseñado a hacer dos de ti, y la página de ese, ¿qué es eso? 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 Por ejemplo, todo esto está generando puntos. Y ahí sí genera problemas. Vamos a ver. Calnúñez. Ahora es 5, 3, 3, 4. De acuerdo a las reglas, es muy sencillo. Lo complicado del juego real es desarrollar una estrategia territorial. Comer fiche es consecuencia de lo que usted tiene que defender. Por ejemplo, con un...